y hello amigos de youtube como están estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy vamos a estar visitando al estado de chiapas a un municipio que se llama pichu calco así que acompáñen y 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 Estamos corriendo aquí entre una bananera y miren que hermoso está la orilla, bien decorado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pichocalco Un municipio que está ubicado al norte del estado mexicano Chiapas. Es decir que este municipio se encuentra a la entrada del estado de Chiapas, viniendo de Tabasco Villahermosa. Está la mera entrada, es el primer municipio aquí en el estado de Chiapas. Y como podemos ver este municipio está rodeado de montañas. Es un municipio que está bastante rodeado de montañas. Y la razón de que está rodeado de montañas y vegetación, el clima de noche baja hasta los 18-19 grados. Y de día sube hasta los 27-28 grados. Y les presento al parque central de Pichocalco. Como podemos ver hay muchas tiendas de ropa, de artesanía, de zapatos. Vean estas botas amigos, son hechas aquí en el estado de Chiapas. Son especiales para salir así bien sexy, ¿me entiendes? ¡Listo para la Navidad! Vean esa decoración en el árbol. Tal vez pueden pensarte que es una decoración bien cara o comprado de la tienda. O que hayan traído de otro estado, pero no. Miren ese detalle, esa creatividad que tiene. Es un bote, es un pedazo de bote y una bolsita de menejitos. Así le llamamos, menejitos o churros, o chetos. Miren eso amigos. Hay buena creatividad, muy buena creatividad aquí en Pichocalco. Y una de las diferentes culturas que tiene aquí en Pichocalco es que habla otro idioma que se llama soque. Y Pichocalco, que quiere decir en el idioma soque, casa de jabalíes. Así que este es la casa de jabalíes. Y este es el palacio municipal de Pichocalco. Y de aquí al lado mismo también, frente al parque también está la iglesia, la iglesia católica. Y miren esto amigos, un detalle importante y algo único. Es mi primera vez que estoy viendo. Como pueden ver, esta cruz está bastante como doblado. Miren. Y a eso no voy a decir nada. Y la ciudad de Pichocalco también es considerado como la décima ciudad más poblada del estado de Chiapas. Y cuando algún día lleguen a Pichocalco, ya saben cómo le tienen que llamar como gentilicio a los de aquí. Pichocalquenses o pichocalqueños. Ya lo saben. Venimos subiéndonos aquí. Cerca del parque está una subidita. Y el mercado público está aquí. Como pueden ver, tenemos que subir este puente para venir al mercado público. Vamos a subirnos a ver qué nos ofrece el mercado. Hay bastantes montañas amigos. Bastantes montañas. Y ya, no sé si lo notan, ya encima de las montañas ya se pone nublado. Ahorita son las 4 de la tarde. Hora México. Y ya se mira bastante nublado la parte de encima de las montañas. Mercado público San Juan. Pero, amigos, no puedo creer esto. Vean, ya se está cerrando todo. Son las 4 de la tarde. Y ya casi no hay nada. Vean. Ya me están dejando sin nada. Vean todos los tramos. Todo lo que ofrece aquí en el mercado público. Ya está cerrando. Oh, vaya que mal realmente. Perdí, perdí, perdí. Eso me pasa por venirme tarde, tarde. Ya todo está cerrándose. Y así mismo termino mi video. Ya saben que si les gustó el video, regalenle mi manita arriba. Y si es la primera vez que miras mis videos, por favor, suscríbete a mi canal que es completamente gratis. Y activa las campanitas para que no se pierdan de mis otras aventuras. Y esto fue todo por hoy. Goodbye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!